Bienvenidos, en este video estaremos trabajando con lo que son módulos y paquetes y por complicado que pueda sonar o parecer, quizá para quienes son nuevos en esto de programación es muy sencillo, o sea, los módulos son simplemente otros scripts .py o sea, otro cualquier archivo .py donde tenemos funciones o clases que vamos a utilizar en otro archivo .py o sea, dígase un script y lo utilizamos para reutilizar código ya existente en S en otro script diferente aquí vamos a ver un ejemplo bien sencillo para que vean cómo hacerlo y los paquetes ya son básicamente un conjunto de módulos, por decirlo así o sea, es un folder simplemente que creamos con una característica un poco especial para especificarle a Python que ese es un paquete y ahí ya simplemente guardamos todos los scripts o archivos .py que, por decirlo así, pertenezcan a la misma naturaleza o que comprendan ese paquete nada sin más que decir, vamos a iniciar aquí este main.py sería mi archivo principal o mi programa principal y vamos a crear aquí mismo, dentro del mismo, en el mismo rango donde está, en el mismo directorio donde está main.py vamos a crear otro archivo y este va a ser tipo Python y lo voy a nombrar mi módulo este será un módulo, aquí en este caso no debo especificarle la extensión porque ya, al yo decirle que es un archivo Python él se la agrega automáticamente y como pueden ver aquí están los dos main.py y mi módulo .py voy a hacer este un poco más grande y aquí en este solamente voy a definir una función voy a hacer thef mi función la voy a llamar, en este caso dos puntos y esa función lo que va a imprimir es el siguiente mensaje por ejemplo, estoy dentro de mi módulo .py ya de esta forma yo sé que esta función está siendo implementada directamente desde este archivo .py y ya aquí yo simplemente hago un import y le digo que importe mi módulo como pueden ver ya el editor lo encuentra y al yo hacerlo desde aquí puedo decir mi módulo . y aquí yo puedo acceder a todas las funciones o o sea, las funciones o variables o constantes o atributos que yo pueda definir o clases lo que sea que yo necesite o sea, que yo quiera compartir y aquí el yo decir mi módulo . mi función ya la ejecutaría y al correr el programa como pueden ver aquí estamos imprimiendo estoy dentro de mi módulo como les decía es súper simple un módulo no es más que otro archivo .py al igual que lo es main el cual puede contener un script en sí o sea, puede realizar algunas funciones pero lo importante aquí es que podemos acceder a sus métodos y funciones y ejecutarlas dentro de nuestros scripts bien, o sea esa era aquí podrían haber 20, 30, 2.000 funciones o 2.000 métodos diferentes y eso no cambiaría desde aquí simplemente las podríamos llamar sin ningún problema y ahora sí vamos a a ver lo que son más los paquetes para que entiendan un poco la diferencia y cómo crear esa característica especial que los va a diferenciar aquí por ejemplo vuelvo a hello y le doy que quiero agregar pero en este caso no es un archivo quiero agregar un directorio en este caso una carpeta y el nombre que le voy a poner sería mi por ejemplo paquete principal por ejemplo ese sería el nombre de mi folder y ya aquí yo puedo agregar los módulos que yo quiero agrupar la cantidad de módulos que yo quiera y le voy a decir que quiero agregar ok no new file pero es un archivo punto python y en este caso el primer archivo que quiero agregar es el que es lo va a caracterizar como un paquete y ese sería guión bajo guión bajo enet guión bajo guión bajo y le doy a enter y ya automáticamente esto me lo crea en este archivo punto init no necesitamos escribir ninguna línea de código debemos de dejarlo totalmente en blanco pero eso es lo que le va a indicar al lenguaje como ven aquí puso ya como un circulito no sé si se nota bien pero lo pueden ver en su editor y eso es o sea eso es lo que inicializa ese folder o ese directorio como un paquete especial de python eso ya ahora si yo podría agregar otro archivo y en este caso lo voy a llamar módulo print principal ya que este es el módulo que está en mi paquete principal y aquí yo podría de igual forma definir una función voy a poner esto más grande y esta función se va a llamar main function o sea la función principal por ejemplo y este lo que quiero que imprime por pantalla es estoy dentro de mi módulo principal y para hacerlo un poco más interesante que vean que también es posible o sea que no está limitado podríamos dentro de este folder o directorio mi paquete principal crear otro directorio y en este caso llamarlo mi sub paquete o sea un sub paquete dentro de ese paquete principal y en este caso como recuerdan igual otro archivo .py pero sería guión bajo guión bajo enet que es lo que va a inicializar ese otro paquete pero al estar dentro de mi paquete principal lo haría conceptualmente como un sub paquete dentro de ese o sea ya si tuviéramos que organizar nuestro código con módulos que son como sub dependientes de otros módulos o una subcategoría de un módulo principal eso es simplemente para que vean que lo pueden implementar digo .net este archivo .net lo puedo cerrar también sin ningún problema porque no necesito escribir nada y como se dieron cuenta también cambio la el icono del directorio y ya le agrego el otro archivo que en este caso lo voy a llamar como llamo el primero que hay módulo principal y este sería módulo secundario para decir algo módulo secundario y aquí voy a igual vamos a hacerlo más grande definir una función sería sería sub function para saber que es la función que está en el sub folder y en el sub módulo o el sub paquete más bien no sub módulo y al igual voy a decir print por pantalla estoy dentro de mi sub paquete esto debería de ir junto quizás separado con un guión y como pueden ver ya tengo aquí mi módulo que tiene my function ok no ese ya no lo vamos a necesitar más o lo puedo cerrar ese fue el principal para que vieran cómo podemos acceder fácilmente cuando está en el mismo directorio que nuestro archivo main o el script principal como era el caso aquí con mi módulo y main pero ya si volvemos aquí a mi archivo main vamos a ver la forma para importar esos paquetes y acceder a sus módulos y para esto voy a comentar estas líneas de código de acá para bueno ahí se ya se borraron podríamos volver y decirle control y slash para quienes no sepan o sea cómo comentar varias líneas de código al mismo tiempo sería CT control más el slash así pueden comentar o descomentar varias líneas de código al mismo tiempo con esa combinación de teclas control más slash para quienes no no lo sabían ya lo saben aprendieron algo nuevo voy a borrar esto acá y la forma como les decía de yo importar primero mi paquete y luego de ese paquete yo importar un módulo específico porque al final o sea el paquete es el folder o el directorio y realmente eso no contiene nada o ningún script lo que queremos acceder son a los archivos que posee a los archivos .py para eso es que utilizamos esta esta sintaxis por ejemplo digo from para que desde este paquete o desde este directorio que se llama mi paquete principal como pueden ver el editor aquí es bastante inteligente generalmente cuando estoy trabajando en visual studio code no es tan tan inteligente por decirlo así no lo reconoce tan rápido y de o sea para no perderme de mi paquete principal voy a decir que import y ya aquí si yo tuviera pudiera tener como les decía aquí tengo un solo módulo que sería aquí arriba sería módulo principal pero yo podría tener 30 50 20 500 módulos y o sea y acceder a todos ellos uno por uno en este caso yo le digo que importe módulo principal pero si yo o sea esto es porque yo solamente quiero obtener ese solo específicamente pero si yo tuviera 10 30 20 módulos y quisiera acceder a todos tener acceso a todos al mismo tiempo pues simplemente hubiera importado mi paquete principal y ya de esa forma haciendo import mi paquete principal ya yo tengo acceso a todos los módulos que posea ese paquete sean 10 sean 1000 sean 2000 o solamente dos o solamente uno pero en este caso quiero hacerlo más específico para ahorrar memoria y en caso de que luego crezca ese módulo ese paquete y se le agregue más módulos pues mi script no se va a ser más pesado porque solamente estaría importando uno y nada o sea eso es para yo poder acceder a este módulo que está en mi paquete principal y ya para acceder a mi módulo de mi paquete pues sería relativamente igual digo from mi paquete principal punto mi paquete para acceder a ese subfolder o ese subpaquete entonces ya que yo estoy ahí dentro de esta ruta yo si puedo acceder a mi módulo secundario le digo import mi exacto mi módulo secundario ahí apareció y lo autocompleto y ya bien yo podría decir llamando el nombre de cada uno de mis módulos punto por ejemplo módulo principal punto ahí yo pudiera acceder a todos todos los métodos o todas las funciones que posee ese módulo en este caso solamente tenemos una y al llamarla la podríamos ejecutar y ya luego módulo secundario en este caso punto subfunción y de esta forma al yo ejecutar el programa como pueden ver acá ya yo tengo acceso a las dos funciones que yo definí acá están haciendo y como pueden ver la primera estoy dentro de mi módulo principal ya que es del módulo principal la main function y luego estoy dentro de mi subpaquete o sea como pueden ver o sea módulos y paquetes son palabras puedo decirlo así bonitas de llamar o sea simplemente como acceder estructuradamente a otros archivos punto pie que yo tengo dentro de un mismo folder o directorio y nada o sea espero que les haya parecido interesante espero que este simple ejemplo no quise complicarlo con funciones muy complejas ya que aquí lo importante no es las funciones que los componen sino la estructura que los define y como acceder a ella cualquier duda de todas formas comentario o sugerencia a favor dejarla en la descripción será un placer responderlas y ayudarlos y nada de mi parte esto es todo por este video y nos vemos en el siguiente adiós no lo importante